Mira amor, porque necesitamos tomar conciencia de que nuestro país tiene que salir adelante y la mejor forma de salir adelante es que todos los venezolanos empecemos a trabajar por nuestro país, no esperar que el gobierno o cualquiera de los políticos den las soluciones. Somos los venezolanos los que tenemos la responsabilidad de sacar a Venezuela adelante. Lo que queremos es salir de este desastre que estamos viviendo en este país tan bello y que por supuesto nos han quitado la ilusión para todos, no solo a nosotros sino a nuestros hijos, los cuales por este camino que vamos ya no tienen futuro obviamente. Bueno, gracias, yo he transcurrido con total normalidad, no ha existido ningún problema de ningún tipo. La gente se está acercando con bastante voluntad a firmar, ha aguantado su colita, que es la mejor colita que tenemos que hacer en este país y luchando por un mejor país. La gente se ha tenido muy tranquila, gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la policía municipal y de esta edad y no ha ocurrido ningún problema hasta el momento. En este punto, entre Miranda y Libertador se tienen que recolectar aproximadamente 36.000 firmas, 16.000 de Libertador y 20.000 de Miranda. Hasta el momento se lleva un buen número para hacer el primer día. Tenemos entendido que ya sobrepasamos hasta las 3.000 firmas, no estamos 100% seguros por el conteo rápido. Pero por encima vamos muy bien. Esta jornada se va a realizar el día de hoy nada más. Hoy es el gran firmazo nacional y a partir del día de mañana en todos los municipios, del municipio de Libertador y del estado de Miranda, se van a hacer puntos intermitentes y fijos para que las personas se puedan acercar y firmar en esos puntos. Bueno, ya nosotros creemos, ya para mañana vamos a tener el 1%, no tenemos ningún tipo de duda. La respuesta ha sido mucho más grande de la que pensamos. El gobierno da 30 días porque no recogía la firma, la vamos a recoger en 2, menos del 10% del tiempo que nos están pidiendo. Y eso va a hacer que tenemos este tiempo y tengamos la exigencia para que el revocatorio se dé este año. Así que después lo hacemos muy claro, que vamos a tener que ir a marchar y marchar y marchar hasta lograr que el revocatorio se convoque este año. Bueno, la jornada de hoy ha estado mejor de lo que esperábamos, la gente ha estado un poco desanimada por lo que ha venido pasando, por los problemas de comida, inseguridad, salud, electricidad, pero ya puedes ver la respuesta, la cola no ha bajado. Nosotros pensábamos que el lunes podíamos entregar las planillas, pero mentira, las metas eran de 20.000 en Miranda y estamos seguros que sobrepasamos esa meta con creces. Nosotros calculamos que aquí nada más en el punto de las Mercedes vamos a recolectar más de 5.000 firmas en día de hoy. De hecho, nuestro problema han sido los bolígrafos y las hojas, no la gente porque la gente ha estado súper animada y muy dispuesta a firmar y a colaborar. Y nos dicen que si tienen que firmar una y veinte veces, vienen y hacen la cola una y veinte veces para firmar. Sí, esto se va a extender. Nosotros esta noche damos nuestro estatus en el informe de cuántas recolectamos y estamos seguros que mañana vamos a estar aquí, seguro que sí, pero esta noche seguro le vamos a dar sorpresa al país de que excedimos la meta, por lo menos en Miranda, del 1% que debíamos recolectar.